Y luego, lógicamente, quiero cerrar con un nombre propio, que es el de Paulo Iago, que seguramente no sonará de nada, pero tiene 14 años y es uno, una de las joyas, de las gemas purísimas de nuestra cantera a la que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Uno por rendimiento, porque lleva 100 goles desde que está en el Real Madrid, es un chaval que nació en 2007, es media punta, tiene un talento espectacular, como digo, lleva 100 goles en el equipo blanco y, lógicamente, fijaos si está llamando tanto la atención o si está llamando mucho la atención, que acaba de fichar por Jorge Méndez como representante, por la agencia de Jorge Méndez, que es, lógicamente, representante cristiano, como todos sabéis, y ha fichado a este joven jugador porque le ve un potencial brutal, lo que significa que, evidentemente, el Real Madrid tiene en su cantera ahora mismo una de las grandes joyas del próximo futuro. Lógicamente, con 14 años no vas a venir al primer equipo, pero lo que sí es cierto es que si este chaval sigue rindiendo de esta manera, dejadme que os diga que el Real Madrid tiene el futuro garantizado. 14 años y, desde que lleva el Real Madrid, que fue, me parece que entró hace como 4 o 5 años, más de 100 goles. O sea, ¿pero qué jugador te hace esa cantidad ingente de goles? Vamos, yo para mí, todas mis felicitaciones a este jugador, que, por cierto, tuvo una gravísima lesión, me parece que se rompió una pierna o algo similar cuando tenía 4 añitos nada más, o sea, una auténtica burrala. Encima un ejemplo de superación. Se ha hecho una foto con Jorge Méndez, como habéis visto, y, bueno, tiene orígenes de Coruña y, bueno, pues está ahora en Madrid y, de verdad, le deseo toda la mejor de las suertes a este chico que, lógicamente, nos puede dejar a los madridistas, pues, todo un reguero de triunfos si, ojalá, el día de mañana el muchacho sigue progresando, sigue triunfando, lo sigue haciendo igual de bien y, bueno, pues sigue su estela espectacular en el Real Madrid. Ojalá, ojalá y se cumpla y ojalá y todos podamos verlo. Así que, le deseo la mejor de las suertes a Pablo Iago.